Dunes por la mañana. Este tiene el menú de la semana pasada, pero qué importa. Los gerentes de banco son unos idiotas. Probablemente soy el cliente más excitante que tiene. Tal vez esté desesperada de ser parte en este juego bohemio. Sí. Necesito dinero, dinero. Mucho, 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 mucho. Sí. ¿Qué voy a hacer? Sigo intentándolo, pero nunca consigo mejorar. ¿Qué caso tiene? Estamos desamparados. Ayúdenos, por favor. Lunes, hora del almuerzo. Quisiera que Flossy viniera. Chismógrafo. En verdad me gusta. Si pudiera ahorrarme las compras de esta semana, podría darme el lujo de pagar esa factura. Disculpe, creo que se le cayó esto. Tenía que hacerlo. Soy una madre soltera. Usted no entiende. Oh, estaba robando. Shh, lo va a escuchar. Oh, el aborren que se ríe tontamente. Está en las nubes. No puedo creer lo que hizo. Por cierto, mi nombre es Francis. Y el tuyo... El mío es Marge. Creí que era ella. Adiós, entonces. Es un buen trozo. Realmente comestible. Lunes por la tarde. Así que, señor Jolly, qué patética excusa tramó esta vez. Bueno, sí. Yo en realidad me gustaría pedir prestado unos cuantos miles. Aún no he terminado mi obra maestra y comprenderá que... No es posible... No he hecho ningún esfuerzo por pagar los otros cinco mil y el plazo está casi vencido. Sí, bueno, obviamente lleva tiempo escribir un gran guión. Además, esto es para Spielberg, no para algún... Señor Jolly, no estamos aquí para subsidiar artistas. Somos un banco. ¿No le es posible meter eso en su cabeza? Sí, bueno, pero cuando obtenga esa comisión... Usted no tiene ninguna entrada estable de dinero. Bueno, pero está el subsidio y además creo que podría hipotecar mi casa. Obviamente la respuesta es no. ¿Qué? Voy a congelar su cuenta y me gustaría cancelar sus tarjetas. Usted no es congelante. ¿Qué está diciendo? ¿De qué voy a vivir? Ese no es mi problema. Disculpe, tengo que ver a alguien más. Pero, señorita, no puede hacerme esto. Todos los escritores atravesamos por malas rachas. Pregúntele a Octavio o a Gabriel. Además, ¿de qué voy a vivir? Adiós, señor Jolly. Así me bajo a escupir. Clínica psiquiátrica. No sé por qué estoy aquí. No creo que esté tan loca. Tómese su tiempo. Qué agradable es tener nuestras cosas de nuevo. Ay, sí, lo sé. Me pregunto quién será. Sí. No, por Dios. No pasaré mi vida escondiéndome de un vicario enfermo de amor. Ay, no te preocupes. Solo lo ignoraremos y se marchará. Confía en mí. Me gustaría pensar de mí mismo viviendo una buena vida. Sí. Como escritor. Sí, creo que me gusta un poco la sofisticación. Pero creo que eso va a ser imposible. ¿Por qué? Oh, el banco se negó a darme crédito. Sí. Eh, pero se irán a la quiebra sin mí. Dime una cosa. Sí, sí. ¿Crees que a la madre Teresa le negarían el préstamo si ella lo solicitara? ¿Verdad que no? Lo sé, lo sé. Son tramposos. De hecho, he tenido que vender una parte de nuestras cosas para, ya sabes, pagar la hipoteca. Son tiempos difíciles, compañero. ¿Opteniste mucho por ellas? Bueno, suficiente. Suficiente. Sí, sí. Sí. ¿Otro trago? ¿Eh? ¿Cómo? Bueno, sí. Nos echamos la caminera. Sí. Ay, es agradable estar sentada aquí. Oh, su tiempo terminó. Son 50 libras, por favor. Lunes por la noche. Disculpen, disculpen. ¿Qué está sucediendo? Hola. Ah, hemos tocado la puerta. Creímos que nos habíamos equivocado de fiesta. ¿Qué quieres decir? Oh, tu compañera Flossy nos invitó a una fiesta nocturna hoy. Bien, ustedes, será mejor que vayan a la sala. Yo iré al baño y después les haré a todas una taza de té. Oh, preferiríamos unas cuantas en esas. No lo creo. Tendrán que tomar té porque es lo único que tengo. Oh, macabro. ¡También las espinas! ¿Jonathan, estás ahí? ¡Jonathan! Por favor, apresúrate. Estoy desesperada. ¿Flossy? ¡Flossy! Flossy, por amor de Dios, todas tus invitadas están aquí. No conseguí la audición. Tuve que cortarme el cabello y no quiero salir. Mira, todos tenemos problemas, querida. Solo sal de ahí y entretene a tus invitadas. Es tu fiesta, no la mía. ¡Vamos, Flossy! ¡Aún no has interpretado tipo aquel más importante! Debo intentar ayudar a Marge. Necesito algo de dinero. Hola, Boulevard de Locasco. ¿Puedo ayudarle? Hola. Estoy hablando para el trabajo de desnutridista. Discutirista, vi el anuncio. No necesito experiencia, ¿verdad? ¡Oh, no! De hecho, nos gustan jóvenes. Digo, así podemos enseñarlas cómo moverse. ¿Te entiendes? Mira, corazón, ¿por qué no vienes ahora mismo? Ah, sí, gracias. ¿Debo ir ahora? Sí, eso es lo que dije. Entonces te veré en media hora. Oye, Bill, creo que vamos a divertirnos. Es que, si son sus amigas... ¿Por qué estoy haciendo el maldito té? Oye, Floss, vives en un lugar horrible. No hay nada aquí. ¿Qué te gustaría con algunos muebles confortables? Debe ser una nueva moda. Tal vez Sophie decidió tenerlo así. ¿Cómo se llama? ¿La moda me embargaron? Todas están divirtiendo en mi casa. ¿Y qué diablos estoy haciendo yo? Comportándome como una maldita criada. Vamos a hacer esto más interesante, chicas. ¿Qué quieres decir? Oh, Floss, y esta es una reunión de Sam Somers. Por eso estoy aquí. Bien, chicas. Hoy tengo para ustedes algunas cosas excitantes. Voy a la D. Y es S.O. Soy la D. Deliciosa. Nunca más. Porque, ¿quiénes creen que son? Burlándose de mí en mi casa y divirtiéndose en ella. ¿Qué iba a hacer? Ah, no puedo recordar. Ah, bueno. ¿Dónde diablos están todas mis cosas? ¿A dónde diablos se las llevaron? ¡Fuera! ¡Quiero que se vayan! ¡Ya he tenido su paciente! ¿Dónde están mis cosas? ¿Saben qué? Vámonos, podemos irnos a mi casa. Ah, yo no también me has estado. Cálmate, cálmate, mi amor. Ya llegué. ¿Cuál es el problema? Floss, invito a todas estas personas a ir. Ni siquiera las conozco. Y después encuentro que todas nuestras cosas no están. ¡Ella se las llevó! ¡Se llevó todas nuestras malditas cosas! No, 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 mi amor, cálmate, todo está bien. Fui yo. Sí, vendí todo. Porque necesitaba el dinero. ¿Te hiciste qué? Un multito de agarras, estúpido. Solo, solo, lárgate. Solo, lárgate de aquí. Yo he tenido suficiente. Ah, ya comprendo. Estás teniendo otro de tus ataques, Flossy. Es el momento de salir. Será mejor que te escondas. No sabes a lo que te arriesgas. Es como un perro con rabia. ¡Láguense, láguense los dos! ¡Láguense! Es el amor de su vida quien habla un extraño idioma extranjero. March está desesperada por dinero y se decide a robar. Conoce a un apuesto caballero y parece que ahora sí podrá pagar esa factura. Voy de visita al terapeuta, pero creo que no estoy muy segura de qué decirle. Y cuando regreso a casa, Flossy tiene una reunión con sus amigas. ¡Qué sorpresa me llevo al descubrir que mis muebles no están! ¿Qué creen? Me entero que mi estúpido novio los vendió todos al no conseguir el préstamo que necesitaba. Así que los eché del departamento. Y para colmo, la vieja estúpida del piso de arriba deja el agua derramándose hasta que se desploma mi techo. ¡Mi vida se derrumba! ¡Ya! 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 ¡Gracias!